Vamos a darle slow Hey, vamos a abusar, agarrarte por el pelo Vamos a rundown, todo el mundo al suelo No se preocupe que lo que pase aquí Aquí se queda, tira hacia el que sea Te llamaste al bartender y yo te pago en lo que sea Nada pa' la vida así, vamos a pa' casa Te creas y tú veas que este nena O te llamo la perrera No quiero decirte ni compararte con una rampetera Simplemente si no se deja llevar Va pa' fuera, se enamore y Y vamos a darle slow Hoy tú no ves que me pare hasta con tu flow Sencilla, mente feca cuando se maquilla Ronca de santa, es senda putilla Abusadora, pecadora, baila bien Nunca se enamora, treca al cien No se equivoca cuando le da pata baja Cuando la pinta se la arraba, se la arraba Silencio, mucho, mucho humo de incienso Bella que hue intenso, que me deja menso Silencio, mucho, mucho humo de incienso Bella que hue intenso, que me deja menso Bebe, 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 este es un abuso A esa malvada no le da'o y me acusó Así está bien, tú eres la de antiel Sua, ¿qué hora que le de? ¿qué hora que le de? ¿Quieres limón y miel? Un bichoteo más cabrón que loca Sáltame del medio que tu flow es parado Pila de flow de carro, aquí no hay sabor Las tuyas son funditas, de los míos son sacos Qué maldito flow, qué maldito swag Estos cabrones están chequeando pa' después copiar Negros de tela catao, que hasta el espejo me cela Respeto de la vieja trivillando nueva escuela Se la arrematao, yo quiero que baile Que te he notao, yo quiero que ven y salte Uh, yo sé que va pa' allá y no se quita Uh, después ella se hace la santita Y dicen que cuando sueno es un abuso La shory lo promó, le gustó y me acusó Me acusó de abuso Hey, vamos a abusar, bajarle por el pelo Vamos, 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 vamos Tundo al suelo No se preocupe que lo que pasa Aquí la cosa se queda, tire hacia el que sea Ya maquia al bambuendo Y estoy pago en lo que sale Pa' la vida así, jaja pa' casa Que te vea y tú veas Que este nena te llamo la perrera No quiero decirte ni compararte con una rampetera Simplemente así no se deja llevarla afuera Se enamore y Dame una noche caliente Voy tú estás ready pa' meterte hasta el diente Y mala mía Estás ardiendo en hot Enterita desde atrás hasta el frente Suda y deja que te suban las temperaturas Tú tienes la cura que me quita la amargura No tengas miedo, solo muevelo pa' atrás Sé que tú vas pa' el sholi, baby, no te quedarás Un bicho te ama, cabrón que loca Sáltame del medio que tu flow es parado Pila de flow de cajón, aquí no hay samos Los tuyos son funditas, de los míos son sacos Bebe, 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 este es un abuso A eso malvado no le da un ingreso Así está bien, tú eres la de aquel Sua cara que le de, cara que le de Quiere limón y miel, quiere limón y miel Que quiere limón y miel, que quiere limón, quiere limón, quiere limón y miel Que quiere limón y miel, quiere limón y miel Quiere que le de, cara que le de, quiere limón y miel Quiere limón y miel, que baje, baje, baje Que las rodillas te tiemblan y tú baje, baje No seas pachosa, dale, saca el coraje Ponte salvaje, dale y haga que yo baje, baje Es que te ha arrebatado, yo quiero que baile Es que te he notado, que tú que brinquizarte ¿Qué voy a hacer? Yo sé que va pa' allá y no se quita Ponte que esta ya se hace la santita Dicen que cuando sueno es un abuso Mami, no lo piense y compre el bolet Yowel y Randy, Tosisland Tosisland Tosisland